Presentamos el Micro de Tecnología en Radio Universidad de San Juan, con la participación del Ingeniero Américo Silvente. Nuevamente estamos compartiendo el Micro de Tecnología aquí en Radio Universidad de San Juan. Le damos la bienvenida a nuestro amigo el Ingeniero Américo Silvente, con lo que es esta propuesta de ir dando a conocer aportes, conocimiento, comunicación, tecnología. Américo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gusto, como siempre, poder contar un poco lo que estamos haciendo. Y más ahora, en una forma ordenada y continua. Hoy vamos a hablar de esto que todo el mundo está hablando, que es cómo ahorrar energía. Y una de las mejores maneras de ahorrar energía a nivel masivo es la utilización de vehículos eléctricos para el desplazamiento habitual. ¿Cómo funciona un auto eléctrico? Son propulsados con electricidad almacenada en varias baterías. Suelen ser baterías de iones de litio, un metal que puede guardar mucha energía. Sin embargo, estas baterías son muy caras. Por eso los autos eléctricos cuestan más que los convencionales. La electricidad fluye hacia el motor eléctrico, el propulsor del vehículo. En el motor hay dos tipos de imanes, imanes estáticos y uno giratorio, que es atraído constantemente por los estáticos. La rotación generada pone las ruedas del auto en movimiento. Además, se aprovecha tanto la energía producida al frenar como el calor generado. En un automóvil eléctrico, el 95% de la energía disponible se convierte en movimiento. En uno de combustión, solo el 30%. El motor eléctrico consta de menos piezas que uno de gasolina o diésel, por lo que requiere menos mantenimiento. Sin embargo, quien conduce un auto eléctrico no llega muy lejos. Según los fabricantes, las baterías alcanzan para unos 200 kilómetros, pero en realidad apenas son unos 100. Además, hay muy pocas estaciones de recarga en comparación con las omnipresentes gasolineras. Un auto eléctrico puede recargarse en tomas de corriente caseras, aunque cuesta varias horas. En cambio, en los puntos de recarga rápida, las baterías recuperan el 80% de su capacidad en solo media hora, al menos en teoría. Según los investigadores, en el futuro podremos recargar estos coches sin cables por medio de inducción. Bastará con aparcar en un punto especial y poco después podremos iniciar un nuevo viaje. Bueno, esto genera un montón de cosas positivas o de elementos positivos que nosotros consideramos que son positivos, pero también genera o va a generar algunas dificultades o digamos algunos cambios de tareas, algunos cambios de funciones. El principal, por ejemplo, si los autos eléctricos se hacen masivos, es que los talleres van a desaparecer, o sea, los talleres de reparación de autos de gasolina. ¿Por qué? Y porque el motor de nafta, vamos a hablarlo más en castellano, el de diésel tiene unas 20.000 piezas en total. Y un motor eléctrico de piezas movibles tendrá 20.000, entonces indudablemente hay una menor carga en cuanto a elementos que intervienen. Pero la diferencia más notable va a ser que cuando te vendan el auto, te lo van a vender, es muy posible, con seguro, con garantía de continuidad de funcionamiento. Quiere decir que ese auto, cuando vos lo tienes, si se prende la luz de que hay alguna avería en algún lugar, bueno, como va a estar seguramente conectado, van a saber dónde estás, van a poder ir a buscarlo, y ese auto llegará a la concesionaria y el motor que esté roto, porque generalmente los autos eléctricos van a tener motores en las ruedas directamente, bueno, se cambia ese motor, se le coloca uno nuevo y el auto sigue funcionando. Lo van a cambiar muy rápido en el concesionario, ¿sí? Y desde ahí en adelante ese motor, que es el que le apisa, porque digamos cambiarlo, va a ser mover cuatro tuercas quizás. Pero después ese motor lo van a llevar a fábrica y en fábrica robots los van a reparar, porque la reparación va a estar totalmente automatizada al estandarizar. Todo esto sí se estandariza. Hay cosas que nosotros, todo el sistema, digamos, nos ha obligado a que cada vehículo tenga su propio sistema de luces, sus propios. Entonces, si eso no se estandariza, y bueno, va a haber algunas variantes en este aspecto, pero fundamentalmente el proceso va a ser un proceso muy simple de reparación y cambio, ¿sí? No va a ser esto de que hay que meterse adentro del motor, engrasarse y todo lo demás. Eso es una de las cosas. Por supuesto, al no haber, al ser eléctrico, lo único que va a haber es algún lugar en donde uno pueda cargar energía para cargar las baterías, pero esa carga de energía lo más probable es que pasen hacia sistemas más automatizados, en donde uno cuando llega a través del código del vehículo o algún elemento de reconocimiento de la estación de carga, va a saber quién eres y uno hace la conexión, que es nada más que hacer un enchufe, y hace la carga y luego te lo acreditan a tu tarjeta de crédito, a tu cuenta de banco. Entonces, digamos, como que desaparecen las estaciones de servicio como estación de servicio. Va a ser una estación de carga y posiblemente todos los elementos asociados a la estación de servicio, ¿no? Cuando hablan de estas teorías dicen que en realidad los cargadores van a estar en las esquinas, o sea que va a ser muy sencillo cargar y demás. Bueno, pero se van a estacionar o se van a generar estas estaciones de carga en una forma bien masiva, de forma tal que en ningún lado va a haber concentración, porque la energía eléctrica la tenés en todos lados, entonces no hay que hacer instalaciones demasiado especiales para poner una estación de este tipo. Cuando los vehículos se empiecen a utilizar, también van a aparecer lo que ya existe, que son vehículos autónomos, o sea, uno, en lugar de uno comprar un vehículo, lo que va a hacer es contratar un servicio de transporte. Entonces uno va a estar en su casa con una aplicación, dice necesito un auto, y va a venir un auto a tu casa y se va a parar para llevarte. Automáticamente, uno sube el auto, te lleva al destino, uno se baja el auto y ese auto va a estar disponible para otro usuario. ¿Quién conduce ese auto? Automáticamente, automáticamente. Esto ya existe, en Kuwait ya existe, es más, existe en donde uno no le da el destino al principio, sino que uno se sienta en el auto y elige el destino cuando está en el vehículo y eso funciona. Ahora, si el auto es automático, lo que va a pasar es que, como tiene múltiples sensores, va a evitar muchísimo el tema de los accidentes de tránsito. Entonces, si se disminuyen los accidentes de tránsito, las compañías de seguro van a empezar a tener problemas, porque yo no voy a tener seguro, el seguro lo tiene que tener la compañía y lo tiene que tener el auto. Pero si el auto choca poco, entonces, bueno, todo el proceso de las compañías de seguro, de la análisis y los demás, abogados y demás, y bueno, van a disminuir, no sé si desaparecen, pero disminuyen, lo cual genera un montón de puestos de trabajo, digamos, de liberación de puestos de trabajo. Estamos hablando de conductores que, en este caso, van a ser suplantados, ¿no? Claro. De esta tecnología. Hablamos también de lo que es el famoso mecánico, o el taller mecánico, que va a contar con poco personal humano. Correcto. Y, por otro lado, lo que se habla de una posibilidad de disposición para carga de energía. Muchas gracias por esta presentación. Seguimos en lo que es la programación de Radio Universidad, compartiendo el micro de tecnología con el ingeniero Américo Cervantes. Compartimos el microprograma Tecnología por Radio Universidad de San Juan, 93.1.